Hoy se cumplen 21 años del fallecimiento del líder del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, José Francisco Peña Gómez, quien es uno de los más grandes líderes políticos del siglo XX en la República Dominicana. Peña Gómez es considerado por el PRDista Roberto Marte como un paladín de la democracia. Sí, lo fundamental en este caso es la falta que ha hecho Peña Gómez. Entonces, la misión y la visión de su gobierno compartido no ha podido ser una realidad, mayormente a causa de que sus discípulos, más que construir la unidad que él fundamentaba siempre y donde le daba la fortaleza a su institución política, lo que hicieron fue fomentar la división. Y hoy el peñagomismo está dividido, hay mucha fuerza política peñagomista, con criterios diferentes en la forma de buscar su concepción política, de llevarla a la práctica, hacerla una realidad. Lo que yo entiendo es que Peña Gómez hace mucha falta y muy difícil pueda nacer otro Peña Gómez para reorientar la vida política de la nación, la vida política del país, para que no siga el rumbo que lleva y pueda conducirse hacia lo que la sociedad necesita, que ir construyendo cada vez más una unidad que pueda provocar el desarrollo, no de la persona que dirigen, sino de la sociedad en sentido general. Y en ETN, sus noticieros regionales, Robinson Polanco.